Laura, vos que las... Amor es un sufrimir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recortar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra solada pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. jesco 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 ¿Te duele?